En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear ¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al diciembre del 2022 Al fin de año, hermanitas Bienvenidos y que empiecen a caer las piñatas Y a sonar las esferas Y a cantar los cucurrucucupaló Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy Transmitiendo completamente en vivo En productora sesenta y nueve Corjito Carvajal, papel rayón, los trijones de Gigi con salsa Y también, hermanitas, en Facebook En nuestra página oficial de En Shock TV Así que bienvenidos sean y bienvenido, Felipe Cruz ¡Hola, mi George! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida A toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos ¿Cómo? ¡Oh, yo ya estoy hable y hable como loro, mi George! ¡Bienvenidos! Así que para nadie te oyo, Felipe ¡Ah, bueno! Pues bienvenidos a todos ustedes Y gracias por acompañarnos Esto es En Shock Oigan, gracias, gracias por acudir a nuestra cita No es nuestra cita semanal, como decía la Yuri No, mi George, esta es una cita diaria Que tenemos de lunes a viernes ¿Dónde? ¿Te acuerdas de esa, Felipe? ¡Claro! A ver, a ver ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo Era nuestra cita semanal ¡Claro, claro! Ve las músicas champán Sí, entiendo, entiendo En fin de días preparándolo Siempre la misma situación Hola amándote y odiándote Siempre perdido en un rincón Sola No Sin tu cariño No, pero me gusta cuando dice Dime si está Junto a ti No, 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 para nada Para nada Recargadota aquí, mira No, mentirosa Oigan, ya estamos iniciando Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos Bienvenidos a todos nuestros canales En donde transmitimos totalmente En vivo en Productora 69 Jorjito Carvajal, Papé Rayo, Los Frijoles De Gigi con Salsa y también Nuestra página de Facebook en Shock TV Además tenemos una página de Internet que se llama Productora 69 Punto com que por si Ustedes todavía no deciden que regalar este próximo 24 de diciembre O el 31 ya para entrar al año Nuevo, pues entren a nuestra página Y ahí van a poder encontrar muchísimos Muchísimos productos que probablemente Algunos se ajuste No solo a su presupuesto Sino a sus gustos también Muchísimas gracias, bienvenidos Y aquí estamos arrancando Esto que se llama En Shock Oigan hermanita Si miren, ahorita Aparte de estar con el tema De las navidades Y de los ¿Cómo se llama lo que canta uno en la navidad? Villancico Niña Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Sabanero Voy camino de Belén Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Oigan bueno pues además de estar con eso también estamos con lo del fútbol El mentado mundial Ah bueno Ya hicimos el peor de los ridículos Pero ese es otro tema Oigan Pues digamos que es parte de Es parte de nuestra historia mi George Así es Así es Es parte de nuestra realidad ¿Para qué le damos vueltas? Pues siempre vamos a perder Mira siempre servimos de escalón Para que otros vayan y se luzcan La verdad mi George Eso sí No hay flora de escalón ¿Cuál escalón? De ridículo Por eso Nomás le servimos de escalón Para que los otros vayan para arriba Y nosotros nos quedamos abajo Siempre ha sido así De pretexto para que los otros ganen Oigan Pero miren Lo que me gusta del mundial Es que en las revistas así más internacionales Ya saben Pues andan poniendo en portada A puro futbolista Tú Filipe Bueno porque es el tema Sí claro El tema mundial mi George Pero eligen unos bien guapos Bien buenotes Miren ahí tenemos la portada De un futbolista Que quién sé cómo se llamará A ver si ahorita me dices Lo que no me importa su nombre Rodrigo de Paul Así se llama Y está en la ¿Qué revista? En la Rolling Stone Que es la Rolling Stone La internacional ¿No mi George? Ay claro No me gusta La van a poner en cuál tú Filipe No pues digo ¿Cómo se llama? ¿Qué revista? Rodrigo Rodrigo de Paul ¿Y de dónde pasa este Rodrigo de Paul De Brasil o de dónde? Por cierto Le mando saludos al doctor Oye este Sí No yo creo que Aburrido de Paul Se debería No Pues nada más me acordé Oye como cuando andamos allá en Miami Todo No sé por qué todo me recuerda a mi George Pero oye Vamos por cualquier cosa Y que Y que Alton Rodi Que Alton Rodi Que Alton Pues uno se acuerda Mi George Pues yo qué Ah sí No qué bellos recuerdos Y no te acuerdas cuando te pusieron en tu lugar Dijo No Para hacer memoria Pero bueno Hermanitas Fíjense Estamos hablando del mentado Rodrigo Que está bien bueno Y con lo que sale este Oye Oye Tenemos ahí más fotos De este señor O muchachito ¿Cuánto le saldrá? Y aparte Ya está Ya está como de unos 28 más o menos Pero oye Lo que sí Lo que sí hay que decir Es que está grandote mi George Así grandote Fácil Fácil Ha de medir su 1.90 Mi George Porque se ve grandote Pero aparte Pero aparte Digo como no puedes verte lo describo Mira Se ve flaquito Se ve flaquito Pero se ve así como todo Voluptuoso Voluptuoso Por todos lados Y con una panza Dura 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 Mira Sus pechos No es por nada Pero se le ven como los míos Así Así los tengo yo Lo único que me falta a mí ahí Son los tatuajes Eso es todo Mi George Porque fuera de eso Sí Brazos Brazos Pecho Bueno Tiene un tatuaje Tiene un tatuaje De corazoncito Justo debajo Del ombligo Casi llegando A la pelvis Omar Tu letrero Ese que pones Aquí Por favor Ombligo Os mando Mis brazos Con Por 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 No 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 Ya los puso acá Otra Mira ¿Quieres que te describa la otra foto o no? A ver A ver Mira Para empezar Por de abajo para arriba Omar De abajo para arriba A ver échale Échale Mira Trae uno Trae uno Trae unos Trae unos Trae unos tenis blancos Este Que son Reebok Si no estoy mal Luego Bueno Pues como del diez Como del número diez Luego trae unos Unos este De estos como calcetines Que son cortitos Tines ¿No? Son como rayas No 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 El otro No El otro usa como panty medias No 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 Estos son No 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 Estos son cortititos Luego de ahí En la pierna izquierda Mi Está tatuado desde abajo Hasta arriba Tototototototota En la otra pierna En la otra pierna No tiene nada Luego tiene un micro short ¿Está tatuado o no está tatuado? No No Nada 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 Está depiladísisísimo Luego Luego tiene un micro mini short blanco Así de resortito Luego tiene tremendo Tremendo lavadero Pero tremendo Tremendo Mira Se le Se le marca re bien la V Eso sí Te puedo decir Y ya ves que Ya ves que se marca así Cuando están viendo Luego Tiene Tiene unos brazos Totototototot Tatuados 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 Luego Está barboncito Bien 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 Barboncito Mi Llévate Dios mío Luego Espérate Espérate Omar Luego Tiene Tiene Está como despeinado Está como despeinado Mi George Levanta Pero ¿Qué crees que tiene en las manos? A ver ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas tú? Que tiene en las manos ¿Qué te ¿Qué te Las manos tienes? Bueno Trae una Riatota Mi George Pero Grande 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 Pues Pues estás Saltando la Riatota Mi George Pues es lo único que te puedo decir Pero pues ahí está tú Ahí está tú Rodrigo Ya te lo describí ¿Para qué? ¿Para qué? Carme chile Mole Pozole Carme chile Mole Pozole Carme chile Mole Pozole Carme chile Pozole Oye ¿Te acuerdas cuando jugábamos así? ¿Verdad? Ay no Yo siempre acababa de hocico Cuando jugaba Ay tú jugabas Carme chile Mole Pozole Pues sí Si me tocó ¿Cómo no? ¿Te imaginas a la Billy Casi se le mueve Pozole Pues sí Te digo que casi acababa yo De hocico Ay no 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 Bueno pues esta es la belleza Del mundial Del día de hoy De shock Ay Y Y todo O sea te lo describí Nomás para que dijeras eso No inventes Ay pues ¿Qué más quieres que te diga Que les pase su whats ¿O qué? Eso me lo dio a mí No Yo para que la siguiera Respartiendo tú Ah bueno Ah bueno Bueno Oigan hermanitas Cambiando de tema Ya Tense en paz Tense quietas Oigan hermanitas Fíjate nomás Tu filipo Otro peor de los ridículos ¿Con quién tú? ¿Te acuerdas? Fíjate ¿Te acuerdas cuando según se murió Juan Gabriel? ¿No? Que es Ya sabemos Pero ya ves que salió el hijo El Iván Salió a hacerlo de Este Su Este ¿Qué era? El homenaje ¿Concierto? ¿O homenaje? El homenaje Sí Allá en Toluca ¿No? En el Pegaso Ajá Ajá Bueno Y quiso el pie de los ridículos Fue un fracaso total ¿No? Ajá Con este Muchos famosos Y no sé qué Y a ver No sé quién eligió Qué temas Iban a sacar Pero se les ocurre Que el primer tema Anaí Ay Horrible Te pido Te pido Te pido por favor No pero aparte va bien rápida Así de Te pido por favor De la manera más atenta que Ay Señora No sea ridícula Eso Qué Fili Horrible ¿No? Bueno Luego dice No ya saquen otro Porque ese de Anaís Lo están destrozando Sacan el de Gloria Trevi Que yo te dije Que Juanga No quería grabar Con Gloria Trevi Y cómo estuvo el de Gloria Él se lo perdió A mí me gusta Digo ya sabes que a mí me gusta Ay ya tú y tu Gloria ¿Cuál es la canción? Para que Horrible ¿Cómo te quiero? Ay no A mí me gusta Una canción tan buena De Juan Gabriel ¿Por qué Me hacen llorar? No yo No bueno Horrible Yo creo que esa todavía Se la estaba dedicando A alguien Porque todavía le echó Galleta a la Trevi Todavía No 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 Muy fea Ya llevan dos fracasos Tres ¿No? Con el 93 Pero yo Porque bueno Es que no sé Echaron yo creo que Lo mejorcito Para el primer disco De duetos Porque el primero Estuvo re bueno Con el de Julián ¿Te acuerdas que cantaba? A mí me gusta Más estar en la frontera Porque la gente Es más sencilla A mí sí me gustó A mí sí me gustó Había mejores Tú, Filip Había mejores Que esa Esa era una jalada Ah, estaba buena Fue el día Una vez que fue el día Que le dijo a Julián Acomodar los chicles Y que le dijo ¿Cuáles chicles, maestro? Pues esos Que traes en el paquetón Y que le agarró A tu Filip Ah, pero si le agarró Ah, pues para eso Se dice de los chicles No creas que es broma Y con esos Que traes en el paquetón Mira Media muertita Ya andaba Pero bien que andaba De mañosa Agarrando, ¿eh? ¿Qué tal? Mira qué lista Bueno Pero ahí ya llevan Los fracasos Y luego tú, Filip Vienen y presentan La La El musical, ¿no? Que para empezar El nombre que le pusieron Es ¿Cómo se llama? Ay, no sé Circe Música querida A una cosa así Tan rara A ver Le pones El musical querida El musical juanga El musical del circo El musical Lo que quieras Pero Circo Música Querida Bueno De entrada Si tienes los derechos Del nombre De las canciones De los arreglos Y de todo Pues lo utilizas, ¿no? Y además Con que le pongas Homenaje a mi papá Homenaje a Juan Gabriel Ya con eso ¿Para qué quieres más? Vende Sí, ya Bueno, estaba mejor El título Que estaba usando El otro tracalero Que ya no la hizo ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? ¿Qué? Así este Omar Omar Suárez Amor Eterno Hizo, ¿no? Sí, Amor Eterno No, no lo hizo Acuérdate que salió huyendo No lo hizo Pero estaba mejor Ese nombre Amor Eterno Ya, con que dijeras Eso ya estaba Bueno, le pusieron Lo del circo Y no sé qué Tú, Fili Pues resulta Con que Con que yo dije Bueno, ¿y qué pasó? Ya nadie habla De ese musical Ahí vamos A checar En el internet Tú, Fili Para el fin de semana Pasado Para ver si íbamos ¿No? Dicimos no Pero ya no va a haber boletos Ay, no Miren, hermanitas Todo lo que está en azul Dice la productora Que son los lugares disponibles No es cierto El Teatro San Rafael Que tampoco es que sea El gran teatro enorme ¿No? O sea Digo, no No es el Metropolitano Pero tenemos varias capturas No creas que es lo único, Fili O sea, hay varias capturas De diferentes ¿Cómo le llaman? Áreas Sitios Este Sí, sí, sí Sí, de diferentes Secciones Y este Vean qué cantidad de azules Para una función Que ya iba a empezar Fracaso total Pues sí ¿Cómo le puedes llamar A una obra que no vende? Pues fracaso Fracaso No hay de otra Otro No, y luego ya empezaron a cortar funciones Porque, haz de cuenta Anunciaron que en enero Iban a dar, creo que, ocho funciones Y tú entras a buscar Nomás tienen cinco anunciadas En diciembre iban a dar seis funciones Tienen cuatro Ya empezaron a cortar Ya, ya, ya No llega febrero, eh No llega el Día del Amor, yo creo Híjole No, 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 no El de Juan Gabriel Hermenita Ah, ahora digo Tampoco es que nos alegremos Y la gente que trabaja ahí Pues obviamente no está No, no nos alegremos Pero pudieron haber hecho Con lo que dejó Juan Gabriel Filipe Pudieron haber hecho Tantísima cosa espectacular Pero por atarragados Hicieron puras tarugadas Y ven lo que terminó todo Ahora, mi George Yo creo que también Eso se debe A que durante mucho tiempo Les valió gorro La carrera de su papá La carrera de Juan Gabriel No hicieron nada Puro chisme Pura demanda Puras habladas Y la carrera y la música Bien, gracias, mi George Ya no escuchamos tanto De Juan Gabriel Ya no vimos películas Y todo eso Pues a la larga Se va reflejando Y ahí están los resultados, mi George Hoy la gente Quiere saber de Juan Gabriel ¿Qué te dejaron pasar? ¿Qué te dejaron pasar, Filipe? Bueno, imagínate Seis años Seis años Para empezar a hacer A sacar cosas Y sacar las mal hechas No, no, no ¿Dónde está el musical Que iban a hacer en Broadway Que fueron Simona Y iban a Broadway Y a ver los teatros Y a ver No, llevan eso a Broadway Los atalean ¿Tú, Filipe? Pues, ¿cómo? No, no, no Mal hecho Y qué feo, mi George Qué feo que una carrera Tan, pues Mira, del señor Se podrá decir Todo lo que quieras Pero como artista Pues obviamente Es un gran representante Del país, ¿no? Un gran representante De México Que bien puede llenar Con su música Aunque no esté él Físicamente Pero con su música Podría llenar Los escenarios que quieras Ahí están los resultados De cuando no sabes Hacer las cosas Cuando no eres artista Cuando no eres productor Cuando se va a... Y seguramente, Filipe De todos los duetos Porque fueron duetos Y duetos Y duetos Y duetos Que acabo De todos los duetos Yo me imagino Que debe haber unos espectaculares Mira La misma Amanda Miguel Dijo Que ella y Diego Grabaron con él O sea, tú te imaginas Con la voz de Amanda Con la voz de Diego Y con la voz de Juan Gabriel O sea, lo que quedó Seguramente espectacular Pues no se los dejan poner La India Que India, mira Canta espectacular Esa mujer Espectacular Y con ella grabó Muchísimos temas también Tampoco está Este, ¿con quién más grabó? Con Jennifer López Con Jennifer López Con Marc Anthony Este, no sé Bueno Y Van y Eligen Anaí ¿En serio? No, pues no la frieguen Estamos muy mal Pero bueno Otro saber Por qué están haciendo Esas tarugadas Y siguen haciendo tarugadas Y la carrera De Juan Gabriel Cada vez La destrozan más Y va quedándose En el olvido Qué pena Con Godínez Qué pena Y el día Que el señor Decida salir Millor Ya nadie le va a importar Ya van a decir Así que bueno Adiós Pues sí Ay no bueno Si a estas alturas Les vale gorro Pues bueno En fin Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta Que fíjate Filip Que este Ay no sé Yo creo Yo creo Yo espero Y ahorita que hablábamos De La Trevi Yo creo que sí Puede estar buena La serie de La Trevi Dios Yo creo No Obvio No va a contar todo Obvio Van a disfrazar Muchas cosas Obvio Van a contar Otra historia Pero finalmente Tienen que sacar Ciertas cositas Ciertos detalles Que hasta ahorita No se han dicho ¿No? Primero Nos quedamos pensando Hace tiempo Si va a estar Pati Chapoy ¿Te acuerdas? Sí Ya confirmamos Que si va a estar La historia de Pati Chapoy Sergio Andrade Salinas Pliego Y todo esto Si va a estar Bueno Lo que no sabemos Si vaya Si vaya a estar La historia de Pati Y Sergio Como tal Debería 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 Porque hasta en los libros ¿Eh? Pero lo que sí sabemos Es que si va a estar También la historia De Lucerito ¿Ah, sí? Que si va a estar Lucerito A ver que van a contar De Lucerito Que ahí va a estar Este bastante interesante Y esto fue porque hizo Una misa De Carla Estrada No sé qué día Y estuvo ahí El elenco Pues obviamente Caracterizado ¿No? Y hay una muchachita Que es idéntica A Lucerito Fili Cuando salía de chisquita Ajá 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 Y desde el momento Que le cambian El nombre A Sergio Andrade Pues como que Ah, ya le quitaron Una pata ¿No? Porque si es Es un nombre De mucho peso El decir Sergio Andrade Yo no le veo el caso A tener que Habérselo cambiado Digo En la película Mi George En la película Que hicieron La última De La vida de Gloria Le pusieron Sergio Jamás dijeron Andrade Incluso sacan El nombre de Karina Y siempre dijeron Karina Nunca dijeron Karina Ya por ¿Cómo para qué? O sea Alín Igual dijeron Alín Pero sin mencionar Alín Hernández Yo creo que Ese tipo de Como de trampitas Que le pueden hacer A los derechos de autor Pueden hacerse A los sin mayor problema Pero cambiarle el nombre A Ramón Pérez O no sé cómo se va a llamar El personaje Como que No se me antoja mucho Ay, quién sabe Cómo le van a poner Yo Yo ¿Cómo era? Yo Yo No más falta Que le pongan Yo Yo haré su No a mi Yo O sea De verdad Ya desde ahí Como que a mí No me No me convence mucho Que le hayan cambiado El nombre Tan Tan drásticamente O sea No sé Y os hubieran buscado Algo similar Claro Que es totalmente Diferente Totalmente César Santiago Ay, ahora ¿De dónde? Ay, no Parece telenovela De los De los setentas ¿No? Carlos Augusto Así de Ay, no Nada Pero mira Te voy a decir una cosa A Gloria Trevi Le conviene Y le funciona Contar lo más Real posible La historia Claro Porque si empieza a hacer Sus historias fantasiosas La vamos a destrozar Todos, eh Nadie le va a creer Más Después de cuántos años Veinte años No sé cuántos Que no sabemos Esa historia Al derecho Y al revés Verdades Mentiras Y cosas a medias Que no empiece a fantasear Porque entonces Sí le va a ir Como en fere Y en las redes La van a destrozar Entonces ojalá Cuente bien Yo creo que lo Lo que más le conviene A Gloria Millor Es sí Ponerse como víctima Pero también Que llegue el momento En el que ella misma Participaba Pues en los castigos En los regaños Y en todo esto Porque a final de cuentas Todos sabemos Que así fue Y no nada más El caso de ella Fue el caso De todas Millor Que entraron muy inocentitas Todas ellas Pero a la larga La misma convivencia tóxica Pues las orilló a eso Entonces tampoco es Que nos vayamos A espantar O sea No es malo Me refiero En que lo diga Exacto Porque al final Es una reacción Que tendríamos Sí O sea Exacto Que te den tus francazos O que no te los den Por hacer lo que el señor decía Teniéndote casi secuestrada Pues con la pena lo haces Filipe No te queda de otra Claro Eso Eso A lo que voy No me parece Que si lo aceptara Y lo dijera Gloria Pues nadie creo Que le pudiera Criticar O tachar eso O que pudiera tener Un problema legal Todas fueron víctimas Y todas Se convirtieron Después En victimarias Esa es una realidad Sí Y yo creo Que es lo que más Le conviene A Gloria En este momento Pintar Pintar a una Gloria Como nunca la hemos visto Como nunca la hemos escuchado No solamente llorando Por todo lo que le hicieron Y que fueron muchas cosas Sino escuchar a una Gloria Donde ella también participó De alguna manera Consciente No consciente Manipulada No manipulada Como haya sido Pero que también participó Junto con todas las demás muchachas Y de qué manera Se amarraron todas ellas El dedo Para no poder después Salir a hablar las cosas Porque están tan entrelazadas Todas las historias Que porque ahora Después de Como tú dices Veinte años No logran contar Una verdad O una realidad Ojalá Gloria Cuente su verdad Su realidad En esta serie Y no nada más Se dedique A echarle tierra Azteca A Pati Que sí Todos sabemos Que fueron los malos De la historia Pero sí Que cuenten Esa parte Pero también La parte Que se vivió Desde dentro Que no la conocemos Mi George Hasta el día de hoy Conocemos por encimita Pero te imaginas Todo lo que se vivía Todos los días En esa academia Y en esa Empresa de conexiones Americanas Debió haber sido Un infierno Y no lo conocemos Al cien por ciento Y contado por la protagonista Yo creo que sería Muy interesante Siempre y cuando Diga lo que es Ahora yo creo Que se le va a ir Más en contra En esa serie Más en contra A TV Azteca Porque obviamente Pues si la está pagando Televisa Televisa va a cuidar Porque también Hay que recordar Que pasaron cosas En Televisa Y tan pasaron cosas Desde el momento En que cuando Estaban en Televisa Gloria Lucero Y toda la chamaquita Haciendo unas niñas El otro viejo Andaba de puerco Todos los de Televisa Se daban cuenta Y se hicieron tarugos ¿No? Sí Cuando sucedió Lo de Lo de Lo de Lucero Que se la quería llevar Sergio Todo el mundo Se enteró en Televisa ¿Y quién hizo algo? Nadie ¿O quién dijo algo? Nadie Nadie O sea Callaron Ha sido Ha sido un tapadero ahí Pero obviamente Contra quien Se pueden ir Pues es contra TV Azteca Para Como para limpiar Ciertas cosas Y justificar otras Y alargar la historia Pero pues La historia mayor Definitivamente Sucedió en Televisa Y con gente de Televisa ¿No? Entonces bueno Pues Porque no le gana el tarugo Ahora Me imagino que le pagaron Muy buena lana a Gloria Por contar la historia No creo que vaya a contar Una historia de De Caperucita Y de Pinocho Y de Ay tú que la de La película de Pinocho No la he ido a ver Quiero ver A mí A mí No No A mí Cuando era Cuando era niño Pues sí Pero bueno Cuando era niño Pero no es la misma Historia así De Pinocho O tú Ah no No sé Acuérdate Que esas historias De cuentos infantiles Han cambiado Terriblemente O sea ¿No ves Que todas esas historias Eran para 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 Que eran más sexuales Que de infantiles Bueno Bueno Mayor Si hablamos de eso Todas las canciones De Don Gabilondo Todas Mayor Ahí viene la Addis Abriendo sus patitas Al pasar No juegue Don Gabilondo O sea Ahí viene la Yiyi Abriendo sus patitas Al caminar No No juegues Oye Los tres cochinitos Ya están en la cama Dice el otro O sea Ah sí Así que Tengo unos vecinos O sea De verdad Que Todas esas historias Y todas esas canciones Con las que uno creció Nomás porque En esos años Mi yo no era uno Tan mal pensado Pero las escucha uno Ahora Y dices Oiga Don Gabilondo No juegue ¿Cómo escribí eso? ¿Cómo nos hacían cantar eso? Y todavía le hicieron Su busto A Don Gabilondo No juegue No juegue No juegue No hermanitas Bueno Cambiando de tema Tú Filip Yo no sabía Más bien no había visto Que resulta Fíjate Vamos a hablar De Adela Noriega ¿Por qué? Bueno Sabemos que Adela Noriega Anda bien desaparecida Como siempre Este Ay tú Su chamaco Ya está bien grandote ¿Verdad Filip? No Ya cuántos años tendrá Pues fíjate Si fue en el Ya va para el cuarentón Para el cuarentón Mi York Ya va para el cuarentón Adela ya va para el sesentón Bueno Hola Bueno Mi York ¿Qué es su sobrino? No lo olvides Mi York No lo olvides Ah sí Siempre dijo que era su sobrino Siempre dijo que era su sobrino Bueno Pues resulta hermanitas Con que Les voy a contar una historia De Adela Noriega Que acabo de descubrir ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que también era cantante? Ay no Adela Noriega ¿Cómo crees? No, no, no La que cantaba Pero malísima 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 La que cantaba era Talía Talía sí cantaba ¿Qué será? ¿Por qué mi cuerpo cambia De acondía? De acondía Y siento que yo ya No soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahí salía Adela Y ahí salía Adela nomás así Le cambia el corazón de quinceañera Le cambia el corazón de quinceañera Ay, canté quinceañera como yo le Quinceañera No, peor Bueno Oigan hermanitas Tú síguense nomás No, es que chulada Ven nomás Ven nomás Una muñequita Ay, yo Fue mi rival Era un sueño Cuando se disputaron a Don Salinas de Gortarito Que resulta que Adela Fue a hacer una telenovela a Colombia Que yo nunca había oído esa novela Sinceramente Que se llamó María Bonita ¿Vas a creer? ¡Ah, chis! Que se llamó María Bonita Y entonces fue a hacerla allá a Colombia ¿Y sabes quién era su protagonista? ¿Y tú? ¿Cómo se llama este señor? Este señor Este señor Este El que habla así como Adela Ay, qué No, querido Fernando Allende Filipe Ay, 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 ay Uy, ni yo No, pues sí Sí, debió haber Hace muchos años fue Y entonces él era Él era su galán Y entonces grabaron esa telenovela allá en Colombia Y entonces se supone que Adela era una cantante ¿No? Haz de cuenta como la de ¡Ay, gaviota! Ya sabes, ¿no? Así, lo mismo Pues no vas a creer tú, Filip Que sale Adela Noriega Y búsquela ahí en YouTube Y en TikTok Y en todos lados, hermanitas Sale Adela Noriega cantando Aunque me cueste la vida ¡Aunque me cueste la vida! ¡Te amo y te deseo! ¡Ay, no, qué horror! ¡Así canta! ¡Así canta! Por ahí tenemos las fotos donde está caturriando ¡Aunque me cueste la vida! ¡Aunque me cueste el llanto! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y sí, sí debe cantar feo, digo ¡Horrible! Horrible Así como decimos ¡Qué preciosa, hermosa! ¡Qué manera de llorar! la gran protagonista la estrella, la viva la ex de Salinas de Gortari, la que cachetearon en el hospital español lo que ustedes quieran, así también decimos, horrible canta Adela, fíjate, nunca la veo oído Fui en el ABC no fue en el español fue en el hospital ingres el tema es la que la cachetearon fue fue doña Cecilia, y acuérdate que don Salinas mandó a cerrar todo el piso, donde estaba cerrar todo el piso para que no se enterara nadie de las tracaleadas que andaba haciendo que le andaba poniendo el cuerno a la mujer, pero si cerró todo tú, Filipe mi doña Cecilia estaba guapísima pero pues nunca como a de ir nunca de hecho hasta ahorita yo creo que no hay protagonista que le llegue a la belleza de Adela es que sabes que yo creo que con Adela era como como su cara de de ternura pero a la vez también era como vampireza pero a la vez como muñequita sí, claro esa muñequita bonita y porque hay digo, si nos vamos a ver hay mujeres mucho más hermosas pero Adela como que conjugaba la belleza las como que sencillas te daba esa imagen a lo mejor no lo era pero yo la veía y era como una niña bonita tierna humilde guapa muy bonita muy preciosa Adela Nuria pero bueno que no cante nomás que nos mire mientras yo canto que ella me vea yo la mira nomás bueno y tú dirás canto mejor yo que ella tú dirás a lo Edith Piaz a una les dará les dará más belleza pero otra nos da otros talentos Dios y soberbia no no puede ser oigan hermanitas ya nos vamos ya nos vamos porque ya saben que ando ahorita en mis asuntos pero bueno muchísimas gracias Fili al contrario mi George muchísimas muchísimas gracias a ti gracias a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos no olviden por favor checar nuestros canales de YouTube todos y además también a visitar nuestra página productora 69.com les mandamos muchos besos excelente tarde buen provecho yo los espero 10.30 de la noche en el canal del Filip y también en mis podcasts cuídense mucho bonita tarde adiós gracias mi George gracias hermanitas oigan y ahí por favor suscríbanse vean nuestros videos este nuevos viejos y todos los pasados en todos nuestros canales se los encargo por favor les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias gracias productora Ricardo Ricardo con salsa les mando besitos hermanitas gracias adiós bye 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 gracias gracias